...pantalla a Candela Albornoja, queríamos hablar con ella. ¿Cómo estás, Cande? Bien, hola. ¿Todo tranquilo, Cande? ¿Todo en orden? Sí, sí. Bien, ¿cómo fue para vos volver a patinar, Cande? La verdad es que hace mucho no patinaba, después de no sé cuántos meses volví a la pista. La verdad es que al principio me costó los patines, pero ahora que ya le agarré ritmo, ahora que estamos haciendo la serie, me costó menos y mejor. Yo me siento re liviana, parezco un avión en el aire. ¿Cómo te sentís en este momento que empezaste a patinar? ¿Cómo sentiste el cuerpo? ¿Te faltó el aire en algún momento? No, por ahora no. Hasta ahora no me faltó nada el aire. Y yo me siento re bien. Ajá. Bien. Contanos cómo estás trabajando para la preselección argentina. Y bueno, teníamos con la preselección, que no sé qué era, teníamos entrenamiento los viernes. Sí. Después se cortó porque está casi todo normalizado en las otras provincias. Y el martes de esta semana volvimos y estamos, bueno, entrenando. Y aparte yo entrenaba con mi entrenador, por Zoom, clase virtual. Y entrenamiento que a él me pasaba, y bicicleta, doble turno todos los días. Así podía volver con más energía y más resistencia, así no me costaba tanto. Ajá. ¿Estás a cargo de Marina? ¿Marina Bacacao o Cande? Sí. La primera estuvo Willy con Marina. Y esta semana estuvo Marina con Andrea González. Ah, muy bien. ¿Cuáles son los trabajos que están haciendo ahí con la preselección argentina, Cande? Como siempre, precalentamiento. Después es un ejercicio de resistencia, dos circuitos, y después que yo, así vamos. Ajá. ¿Y cómo te estás sintiendo con esos trabajos, Cande? Ya, te juro que cuando empezamos me costó bastante, ya que no estaba acostumbrada a hacer un ritmo parejo. Ajá. Y después me fui acostumbrando y creo que me siento mejor, mejoré mucho la postura, creo. Braseo y todo lo que tiene que ver. Y creo que bien, hasta ahora bien. Bien, ¿qué es lo que esperás a futuro, Cande? ¿En qué sentido? En el sentido del ejercicio, de las prácticas, y para lo que se puede llegar a venir a estudiar el próximo, tal vez. Perdón, me repetís porque se traba un poquito. Bien, en el sentido... Ahí está, ahí se escucha. Me escuchás bien, bien, en los ejercicios, en los trabajos, para lo que se pueda llegar a venir para este 2021, 2020, no sé, si habrá algo de patín. Sí, ojalá que haya, que bueno, y por lo menos que haya una concentración, a mí me encantaría eso. Y bueno, no sé. Cande, cuando volviste de la cuarentena, ¿saliste a comerte la pista o no? ¿Qué? ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí. Bien, cuando supiste que ya podían salir a patinar, ¿saliste a comerte la pista con muchas ganas? Sí, hoy volví y la verdad que muchas ganas tenía, y bueno, ahora disfrutarlo, que lo estoy disfrutando ahora, que era lo que yo más quería, que pase la cuarentena y volver a patinar, que era lo único que quería. Bueno, aparte de la familia, obvio, pero patinar era como algo que necesitaba de salir de mi casa. Claro, después de tanto encierro por la cuarentena, ¿fue difícil para vos volver a patinar, sentir el aire en la cara, que eso que nos gusta a nosotros tanto los patinadores, ¿no? La verdad extrañaba mucho, extrañaba el viento, ola del viento, extrañaba mucho, el aire en la cara, lo malo es que no se puede patinar en pelotón y también eso es lo que más extraño, se patina todo individual acá, cada uno con su agua y bueno, todo eso, las precauciones, pero sí, extrañaba todo el viento, los patines, el casco, los guantes, todo extrañaba. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué perspectivas tenés para este año, Candela? Bueno, este año tampoco se puede esperar mucho, que digamos, porque no sabemos qué va a pasar, pero la verdad es que volver a empezar de cero va a costar un poco a volver a ritmo de antes, por mi parte, obvio. Y creo que en cada entrenamiento voy a dar mejoras y se vuelve más rápido, a ritmo que yo tenía. Y de a poco bajar los tiempos, y estamos viendo los tiempos también. A ver cómo estaba antes la cuarentena y ahora que estoy entrenando, y eso. Bien, y hoy a la selección, como preselección argentina, ¿cómo se siente Candela para estar en ese momento de una concentración? La verdad que mi primera concentración fue el año pasado, en el Senar. Fue algo nuevo, que apareció en mi vida, no estaba esperada, yo cuando veo la lista, lloré la emoción, tenía, era la primera vez aparte. Y yo siento que es algo fabuloso, maravilloso vivir con otra provincia, entrenar con representantes como, me acuerdo que estaba Vanessa, estaba Willy, estaba Gustavo de Peralta Ramos, y bueno, los fui conociendo de a poco, ya que, bueno, aparte de Vanessa que yo la conocía. Y la verdad es que, si todos queremos llegar, podemos. Y es algo que quiero que una sola vez se cumple. Tipo, no sé cómo explicarlo, pero para mí era maravilloso. Claro. ¿Tenés ganas de un torneo que no sea, bueno, sabemos que torneos nacionales o federativos creo que no va a haber este año, pero tenés ganas de que haya algún torneo que sea provincial para empezar a calentar los motores? Sí, obvio. Yo este año esperaba mucho, parezco venir en mi primer año. Tenía mucha practicidad, ya que este año allá me refiero a Buenos Aires, que fui a correr, me fue bastante bien. Primero, no, dos podios, demasiado para mí. Y bueno, este año ya tenía con todo, arrasando, entrenando a full. Y bueno, y llegó este, este coso. Y bueno, se apagó todo. Se apagó todo. Y bueno, y ahora sí, ojalá que cuando pase, cuando se normalice un poco esto, haya algo por lo menos. Así, así, ¿cómo es? Así vamos quemando las piernas, que se siente. Es que a mí mucho cuando me faltaba el aire. Tipo, cuando las piernas me quemaban, pero mi mente decía, sí, Camila, podés, y era lo más lindo ver eso. Después de recibir la medalla, también era muy lindo todo. La verdad que se extraña, y ojalá que en algún momento de este año haya un provincial acá en Rosario. Y sí, me encantaría, me encantaría muchísimo. Claro, porque estuvimos viendo del año pasado, que creo que fue la última fecha de una liga metropolitana, donde habías tenido muy buen ritmo. Y bueno, después cae todo este COVID-19 y nos termina arruinando muchísimo, porque venían también con un buen trabajo técnico ustedes. Sí, fue este año, que fue la última fecha metropolitana, y que en febrero creo que fue. Yo justo venía de Disney, llegué acá, y entrené dos días y me fui a Buenos Aires a competir. No sé dónde saqué después de dos semanas, las fuerzas, las ganas, pero tenía una potencia que nadie me iba a parar. Así que, vi todo lo mejor, y bueno, primer puesto. Bien, bien, sí, tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo ahí justamente en ese torneo. Saludos y muchos éxitos a seguir entrenando, dice Romina Bonaduce, Vicky Acuña, orgullosa de vos, hija, te amo, dice. Daniela de Bornos, que dice saludos a mi pequeña. Dos familiares. Dos familiares, viste. Los padres, los padres, las bozos. Seguro que sí, Cande. Bueno, queremos dejarse irte entrenando, así que te voy a pedir que si quieres mandar algún saludo para alguien. Sí, a toda mi familia que me está mirando, y bueno, y volvimos gracias a mi entrenador también, que se animó también a parte de este coronavirus, que está aterrizando con tosas. Pero bueno, bueno, Cristian que está acá, y a mi familia que lo debe estar viendo, a mi papá que está abajo, no sé cómo hace, pero a la vez mi mamá, de mi casa, y bueno, saludo a todos los que me están viendo, y suerte, y ojalá que todas las provincias puedan volver a patinar. Bien, Cande, muchísimas gracias, agradecemos este tiempo que has tenido para Maratones Argentinas, y dejarte seguir haciendo los entrenamientos que están ahí en el patinógeno de la ciudad de Rosario. Bueno, chau. Chau, nos vemos, gracias. Chau. Chau, chau.